El Aula Ambiental de Corantioquia ha visitado municipios como Yondó, Puerto Nari y Puerto Berrío, dejando un mensaje de sensibilización para que la población haga entrega voluntaria de los animales silvestres que tengan en sus viviendas. Bueno, en este momento estamos haciendo un acompañamiento al Aula Ambiental de Corantioquia. Lo que nosotros queremos dejar es un mensaje sobre la no tenencia, el no consumo y el no transporte de animalitos silvestres. En el Parque Enrique Olaya Herrera de Puerto Berrío, niños de diversas organizaciones asistieron a charlas y talleres sobre la tenencia responsable de mascotas y la importancia de dejar la fauna silvestre donde corresponde en los ecosistemas naturales. Bueno, Corantioquia y el Área Metropolitana y Precodes tiene un convenio que es para la protección de la fauna silvestre. ¿Qué mensaje estamos dejando nosotros? Que las personas conozcan que los animales de la fauna silvestre no son mascotas, son animales que deben estar en libertad. Cada uno de estos animalitos cumple una función en su hábitat natural. En su hábitat natural, ellos son dispersores de semillas, ellos son controladores de plagas, controladores de otras poblaciones. Entonces, si nosotros tenemos un animal de la fauna silvestre en la casa, este animalito no se va a poder reproducir. No va a comer lo que él realmente come. Él no va a poder compartir con otros de su misma especie. Cautiverio no es solamente tener un animal enjaulado. Cautiverio también es sacar un animal de su hábitat natural y llevarlo a otro lugar. Puerto Berrío viene trabajando desde hace unos seis años en la preservación de los ecosistemas, de modo que se permita la preservación de la fauna silvestre de la región. Sobre esto explicó Rodrigo Morales, representante de la Federación Nacional de Pescadores, participante en los talleres. Bueno, aquí digamos que el municipio hace más de seis años viene optando, digamos, en el tema de la articulación entre todos los sectores públicos y privados y también con el tema de la mesa ambiental, de la mano también de los mismos pescadores, la administración municipal y algunos propietarios de predios aquí alrededor del municipio, donde hemos venido adelantando algunos programas de reforestación, que esto conlleva que la flora y la fauna que asociada, digamos, a nuestra quebrada la malena, a nuestra ciénega como es la samaria y a otros ecosistemas se mantenga en nuestra zona. Niños como Vanessa Zapata, integrante de la red Pidagua, quedaron muy sensibilizados con la protección de sus mascotas y los animales silvestres. Me parece muy interesante esta charla porque nos hablan de los animales domésticos, los de los silvestres, cuál es la importancia, los domésticos porque hacen crías, cuidan a los dueños y los silvestres, por ejemplo las iguanas no se pueden coger porque obviamente no escolean y no aporrean, igual que las culeras, uno de tiras a coger las iguanas y los muerden. Mi nombre es Elizabeth, pertenezco al grupo Piragüero, tenemos que cuidar los animales silvestres porque ya son los que nos ayudan a nosotros. Buenos días, mi nombre es Nayla Leandra Montillas del barrio El Jardín. Nosotros debemos de cuidar, esta charla es para que debemos de cuidar los animales, ellos son una compañía para nosotros, nosotros les podemos dar amor, alegría, que cuando ellos se sientan tristes nosotros podemos jugar con ellos.